Pues la verdad fue que cerraron esta plaza y dijeron que iban a poner un lavadero. Pues las personas que se hacían allá resultaron haciéndose en este lado y pues quedamos muy incómodos, ¿sí? Y la verdad pues que botapada hasta la mayorista. Allá donde había baño ya no hay baño. Entonces el baño queda hasta el otro lado. ¿Cuál es su puesto? Mi puesto queda acá, acá en Vesetas, vendo fruta. ¿Cómo se va a afectar? Pues me veo un poco afectada por ese problema y pues la verdad también por el baño. Todos, todos nos vemos afectados, no solo yo, todos los que trabajamos acá en el interior porque quedamos apretados. Porque pusieron un lavadero que pues realmente no sabemos el motivo, no nos vinieron a decir, sino solamente lo colocaron y ya. Eso fue lo único que hicieron. Pero realmente nunca dijeron ve a una reunión, vamos a hacer esto, esto, lo otro, no hay baño, no hay nada. Realmente no hay administración. ¿Hace cuánto tenemos esta problemática? Desde que pues la verdad ya hace como unos cuatro o cinco años, este año, o sea estos últimos años. La verdad aquí afuera hay mucha, o sea para que haga policía como antes, ya no lo hay. La gente ya le da miedo entrar, o sea la plaza está muy descuidada. ¿Qué le pide usted a la administración municipal? Pedimos que nos colabore, que venga y haga un poco de orden, que haya un buen administrador, que nos apoyen, porque nosotros también necesitamos que nos apoyen. Nosotros no somos animales, somos personas que necesitamos un apoyo de ellos y pues realmente no lo tenemos. Gracias. Gracias. Gracias.